Corazón Nació más imprudente mi llamada Nació más afligida la mirada Nació más dolorosa tu partida Nació más ingeniosa fue la herida Nació más aferrado porque te amo Nació más deprimido está el endado Nació más destacada mi tristeza Nació con más migraña mi cabeza Nació más incapaz de aceptar que no estás Nació más infantil extrañándote en mí Nació más descuidado mi perfil Nació más perdedor Desmintiendo el rumor Que estoy mejor sin ti Claro que no es así Es obvio que tu adiós lo resentí Nació más claro Que ya te perdí Que ya te perdí Nació más indispuesta a perdonar Nació más convencido de olvidarme Nació más invisible mi sonrisa Nació más incapaz de aceptar que no estás Nació más infantil extrañándote en mí Nació más descuidado mi perfil Nació más perdedor desmitiendo el rumor Que estoy mejor sin ti Estoy mejor sin ti Claro que no es así Nació más sin ti Nació más descuidado mi perfil Nació más incapaz de aceptar que no estás Nació más infantil extrañándote en mí Nació más descuidado de escuchar que no estás Nació más descuidado mi perfil Nació más perdido del rumor Nació másnaden en mí Hence menos vivo el rumor En mi fe Yo estoy mejor sin ti Claro que no es así Es obvio que tu adiós lo resentí Nació más claro Nació más Abu Nació más abandonar Que ya te perdí Y si te quedo, ¿qué será de mí? Y si te quedo, ¿qué será de mí? Gracias.